América. Imagina esta historia. Resulta que 7 de cada 10 estadounidenses están como en la punta de sus sillas, apoyando que se inicie un proceso legal contra Hunter Biden. Sí, lo estás escuchando bien. La gente está totalmente a favor de este movimiento. Pero eso no es todo, ¿sabes? Incluso la mayoría de los demócratas, un 54% de ellos, estarían de acuerdo en que el Departamento de Justicia tome medidas legales contra el hijo del presidente. Es un dato que te va a dejar boquiabierto. La semana pasada, Hunter Biden tuvo un encuentro con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y, en lugar de ir dentro del Congreso para responder a las preguntas en privado, se armó un show afuera frente a los medios de comunicación. Imagina la escena. Y ahora, este desafío que lanzó podría ponerlo en serios problemas, como en una especie de trama emocionante. Pero espera, hay más. Los republicanos están clamando por un nuevo procedimiento, por desacato. ¿Puedes creerlo? Y los expertos también están de acuerdo en esto. Es como si todo el país estuviera pendiente de lo que sucederá a continuación. Y si piensas que esto no es suficiente, un sondeo reciente antes de este escándalo mostró que el 71% de los encuestados respalda que el Departamento de Justicia abra este procedimiento. Es una cifra enorme que muestra cómo la gente está realmente comprometida con este tema. Lo más interesante es que no solo los republicanos están detrás de esto, sino que incluso el 54% de los demócratas apoyan la idea de que el DOSH comience un proceso judicial. Es algo que te hace pensar, ¿verdad? Y prepárate para esto. Si Hunter Biden es condenado, se enfrenta a una multa de 100 mil dólares y la posibilidad de prisión. Es un giro impresionante en esta historia. El Congreso ya está en movimiento, ya han empezado su propio proceso por desacato contra el hijo del presidente. Las declaraciones de James Comer y Jim Jordan son como la chispa que enciende todo esto. Están dejando claro que no habrá trato especial solo porque lleva el apellido Biden. Están en modo sin privilegios especiales aquí. Es como si estuviéramos en un thriller político de alto nivel. La tensión está en el aire y todos están esperando ansiosos para ver cómo se desarrolla este drama que involucra a uno de los hijos del presidente. Increíble, ¿no? Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.